Hola, 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 hola Hola, hola Buenas Buenísimas Hello Hello, hello, hello Gente, ¿cómo están? Buenísimos, buenísimos días Buenísimos días Buenísimos, buenísimos días, gente Buenísimos días, buenísimos días, gente ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, gente? Buenas Hola, chicos ¿Cómo estamos? Jesús Saludos, Jesús Adriana Frankie Saluditos, gente Gracias por las reacciones Bienvenidos Bienvenidos ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Cuéntenme Hola, Adriánita Buenos días ¿Cómo estás? Espérame un segundillo Ya te saludo Buenos días Buenos días Buenísimos días ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Saludos, gente ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Buenos días Saludos, Andrés ¿Cómo está? ¿Cómo vas, gentecita? Hola, hola ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuentan? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Oigan, me voy a traer ese portal O no Más bien Cuando haga el segundo piso Me traigo el portal El piso subterráneo Me traigo aquí El portal ¿Qué más, Frankie? Saluditos, Adriánita ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué iba a hacer yo? A ver Tengo Gravas Tengo gravas Esto es lana gris Aquí la lana gris ¿Cómo están, gente? Bienvenidos 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 Bienvenidos, amigos ¿Cómo están? Buenísimas 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 Y cordialis Y cordiales Saludes Esperen Aquí Chin Y ¿Dónde tendré? Dos de esta Con esta También me sirve Ok Entonces Esperen Ponemos esto por acá Tres de estas Y listo Ya tendremos la graviña Cuarenta De un hormigón blanco Perfectísimo Messi Ponemos esto por acá Ponemos esto por acá Excelente Y vamos a Vamos a Fuera ¿Qué es esto? Dorita pulida Ok Dejámosla aquí Por si las moscas Listo ¿Qué hace? ¿Por qué dice David Quintero No ha dejado reacción? ¿Nició en un perfil falso? No ha dicho nada Frankly Gracias por compartir el directo ¿Qué onda pues, mi gente? Gracias por estar acá No puedo hacer esto acá Pero sí Ah Ah Pero aquí ya lo convierto De una vez Claro Aquí ya lo convierto De una vez Qué bien Amigos Lo que necesitaba Uy Pero me metí Fue en el agua Me estoy ahogando Amigos Auxilio Me ahogo Ok Listo Ahora sí Listo Fuiadito 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 Recomoce esto Recomoce esto No Se me pierden los bloques Se me pierden los bloques No No Aquí me fundo más Amigos No, no, no No, no, no No, dejemos así Mejor lo echemos para arriba Sí No, no, no No jodas Más bien entonces Hagamos esto por acá Hey, hey Andreita ¿Cómo estás? Mi arrocito con pollo ¿Cómo vas? Pues mamacita ¿Cómo va? Felices fiestas Felices fiestas ¿Cómo vamos gente? Estoy tratando de hacer Cemento blanco Estoy haciendo cemento blanco Amigos Así que pues Ténganme un poquito de paciencia Ya les voy leyendo Ahí en el chat No olviden dejar su Reacción y su compartida Gente Estamos haciendo cemento blanco Amigos ¿Para qué? Para arreglar el segundo piso Anda Pues espérenme Paso por acá ¿Qué pasa? Hola, hola Lulú Hola Katia ¿Cómo vamos? Gracias por estar aquí Gente ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Lulú? ¿Cómo está? Hola, disculpa Por lo de anoche ¿Qué pasó anoche? ¿Pasó algo anoche? ¿No? Andrea ¿Qué pasó anoche? ¿Pasó algo anoche? No me di ni cuenta Si pasó algo anoche No me di ni cuenta Eh, mi Eliza ¿Cómo está mamacita? Bienvenida Buenos días Pero buenos días Miren mi casa Mi casa está quedando bonita Ya me encariñé Con esta casa Ya me encariñé Amigos Ya me encariñé Con la casa Ya me encariñé Con esta casita Bueno, aquí está El tubo de ¿El tubo de qué? De la Eliza Para que baile en las noches Mira, vamos a quitar esto Vamos a quitar estas Estas columnitas Están todas feitas ahí Me fui Ah, no te preocupes No, no te preocupes Para nada No te preocupes Hola, Dustin ¿Cómo estamos? Dos, sí Bienvenido Gracias por estar aquí Vamos a meter esta así Y aquí vamos a hacer No te preocupes Anderita No te preocupes Listo Vamos a darle aquí Excelente Listo Recogemos esto Y ya Muy bien Si me alcanza Si vamos a quitar este piso Aquí también Que se ve todo feito Dejarlo Completamente Nice Completamente Blanquito Este piso blanco Me gusta Y listo Muy bien ¿Qué más toca cambiar? ¿Qué más toca cambiar de acá? Nada más, ¿verdad? Ya toca comenzar a separar Más bien Hey, Camilo ¿Cómo andas? Bien, corazón ¿Cómo andas tú? Mi Eliza Bien, Sergio Chejo Camilo ¿Cómo estamos? Listo La cuestión Ah, para separar las paredes Pues sí toca con esta Perfecto Porque de esa sí tengo harta De esa sí tengo Artica Ahí tengo 64 15 30 56 Y ahí tengo más para hacer Por si las moscas Esto lo quitamos Lo damos por acá A ver Estas dos Listo ¿Cómo andas, Sergio? ¿Cómo estamos? Gracias por estar aquí ¿Qué onda? Esperen que todo es pelucaísimo Amigos Es que no Me bañé No me peiné Amigos Así Perdón, ¿eh? ¡Ay, caramba! Cristian Camilo Martínez Ha enviado de corazón Diez estrellas Para que el DC pueda comer algo En septiembre Saludos Hoy no puedo dar buenos días Solo días por despecho deportivo Ante el retiro de Roger Federer Mi gran ídolo Roger Federer Roger Federer Que buen Basquetbolista Ah, enteras Que buen deportista La verdad Hay despecho entonces En todo el world Que buen Que buen comentarista deportivo ¿Cómo ponemos esto aquí? ¿Ponemos esto así? No, porque es que no tendría sentido Es que tendríamos que colocar esto así Ah, espere Eh, hola, Pablo ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido Saludos, Cristian Bienvenido ¿Cómo estás? Saludos, pues, Cristian Pero DJ Esas escaleras están muy pailadas Sí, estaba pensando, parce ¿Alguna? Estaba pensando Esas escaleras no me convencen ahí Tampoco quiero hacer Pues no, estas escaleras Pero ¿Dónde las pongo, parce? Además, ¿Dónde pongo esas escaleras? Bueno, vayan pensando Y denme sus ideas Hola, Luis Saluditos Regreso al tantico De tocar el baño Hágale, hágale pues, mamoncita Hágale pues Confirmo DJ Sí, estas escaleras Están feísimas De por sí puedo hacer escaleras De este De este material Pero es que estas escaleras Están feísimas Y si hacemos las escaleras Por fuera Es que no se anda Es que como la casa Tampoco es tan grande La casa tampoco es tan grande Entonces no sé Porque estaba Al inicio pensé Hacerlas por aquí Aquí Que uno pudiera entrar por acá Pero bueno Es que esta columna No me deja Algo así como por acá Y que llegara Allá al segundo piso Pero no sé No sé No sé dónde puedo hacerlas Que no se vean tan feas Lloraré cuando se retire Nadal Ambos Todos esos son buenos Todos esos son buenos Deportistas Déjame ver una cosa A ver si puedo hacer Escaleras de hormigón blanco Están en dos feres Sobre todo Cuando hizo historia En la Champions Cuando hizo historia En la Champions A Cristian le va a dar algo A Cristian le va a dar algo Escuchar eso Eh Maro Pauleta Orlando Jason ¿Cómo están gente? Gracias por estar aquí Gracias por Maro Necesito alguien Que tenga mucha imaginación Banda De verdad Ayuda 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 Diría Oliwi No se me ocurre Nada para arreglar Esas escaleras Gente Almita Bebé FC Ya se terminó Hola Almita ¿Cómo estás mi amor? No le pongas cuidado Al David Porque lo otro Sería separar Desde acá Separar Desde acá Amigos Saluditos Desde el trono Como debe ser Como debe ser Ojalá todo salga bien Ojalá todo salga bien Listo Entonces Que la separación No no sé Que la primera puerta Pueda ser acá Quizás Y ya Y entonces la separación Sería más o menos Desde acá Ok Desde acá Y así Y la segunda puerta Puede ser desde acá Listo Así ¿Cierto? Y ya Pero no Esperen Esperen Sería desde acá Para que Para que quede simétrico ¿No? Hola Felipe Solo dejo mi like Hola mi José Pero donde Que no lo veo Gracias Bebe Bye Hagan unas escaleras En una espiral De mármol Oscuro Pero este espacio Puedo aquí Bueno si Este espacio Quedaría bonito La verdad Queda bonito así Entonces Levantemos paredes A ver como se ve Si no pues Tocará tumbar de nuevo Porque que más Tocará tumbar Y ya está Entonces Levantemos Levantemos paredes Levantemos paredes A ver como se ve No quiero hacerlo De dos puertas La verdad Levantemos paredes Chun 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 Igual le ponemos Alguna ventanita Algo así Algo Algo bien random Chun 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 Bienvenidos gente Como están Ayúdenme con sus reacciones Con sus ideas Ya sé El segundo piso Primero el tenis Ahora mi día Ahora usted Pero por la verdad Que se hubiera desvivido Parce No mire No se ve tan Paila No no se ve tan Paila Parce Entonces aquí Aquí le colocamos Una ventanita Una ventanita doble Para que se vea Chimbita ¿No? Para que Ventanita doble Mi ventanita doble Ventanita doble Bien chimbita Esta Este Esto no sepa Que será Es que Es que creo que Va a tocar Es quitarle Un cuadro a este Eh Así Chin chun chun Todavía no Todavía Esto está Esto está Hasta ahorita Creándose Hasta ahorita Puede ser que Que haya cambios Estructurales Ok Puede ser que haya Cambios estructurales Así que tranquilo Sin embargo Vayan soltando Sus ideas Señores Listo Ventana mirando La calle Mira ahí están Dos Dos piecillas Una para Una para No Una para Encantamientos Y demás Cosas para encantar Y la otra Para No sé Puede ser otra pieza No Mira el zorro El zorro nunca se fue Ahí se va a ir Se va a ir el zorro Amigos Se va a ir el zorro No 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 Si ve El zorro sabe Que aquí dentro Está sano El zorro sabe Que dentro De la casa Dentro del refugio Está totalmente Protegido Señores Las ventanas Las ventanas Más grandes Tres por tres No Pero porque Quiere ventanas Tan grandes Señor No Espera 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 Listo Más o menos Más o menos Así sería La cuestión Así sería ¿No? Así sería Igual Dejarlo así En obra negra Dejarlo así En obra negra Y después Vendremos a Mira aquí Aquí si podríamos Hacer una ventana Para la otra pieza Mira así Una ventanita Para la otra pieza Y acá Podría ir Una 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 grande ¿No? Así Una ventanita Grande Y la otra Acá también ¿No? Vean Dos Dos ¿Pero esto? ¿Cómo es esto? Una ventanita Más grande Pero es que Es que también No quedo pareja No quedo pareja Amigos Dos A ver Dos Y dos Pero queda de tres Este queda de Cuatro Ese es el problema Y si paso una Para acá ¿Cuántos tienen estos? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y aquí Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho La misma me da La misma me da Amigos Algo así ¿No? Hola Maribel Ismael ¿Cómo está Hermanito? Ventanas Ventanas Vamos a ir por las ventanitas Vamos a ir por las ventanitas Amigos A ver Las ventanas Las tengo Acá Chequense Aquí tengo las ventanas Sin embargo Me toca hacer más ventanas Me voy a tocar poner a cocinar Más de esto Me voy a poner a cocinar Más de esto A ver Ahí Vamos a mirar Digo Ya las dos ventanas De arriba Ya están fijas Bueno La de los lados Estas me gustan Aunque si Podemos hacerla Más amplia ¿No? Si ponemos esta acá Así ¿Qué tal así amigos? ¿Les gusta así? Ey gente No olviden que me pueden ayudar a compartir amigos Así ¿No? Pero es que esto parece puro Estoy haciendo puro cuartos ¿Para qué? ¿Para hospedar gente? Que no sé gente Está haciendo puro cuartos Para hospedar gente ¿Qué es esto? ¿Un hospedaje? ¿O qué onda? ¿Qué es esto amigos? Dios mío ¿Cierto? Estoy hospedando aquí gente De verdad Estoy hospedando aquí gente Esto es un hospedaje Esto es un hostal De esos En los que uno amanece En los que el daybath Suele amanecer amigos Si o no daybath Así son Saludos Ismael Saluditos Maribel Richard Ismael Saluditos Maru Gracias por estar aquí Ya si Parece si Esto parece puro chongo Esto parece puro chongo ¿Eh banda? Aunque es que A ver Esto tiene más ventanas El techo es lo mejor de todo ¿No? Pero gente Vamos afuera Vamos afuera Y vamos a mirar desde afuera La parte trasera de la casa La parte trasera de la casa Y vemos Que pereza esa gente Cada vez Por poquito Nos hacemos daño Mucho daño Si es que queda de cuatro Pero si corto esto aquí Queda de cuatro y cuatro Pero entonces si se puede Si se puede poner más Más parejito Gente De verdad Se puede poner más parejito Se puede poner más parejito Acá Cuatro Y aquí otras dos Debería correr esta Para acá No pero es que no me da Amigos No me da Se vería muy feo Si se vería muy feo Mejor dejarla así Si Salud Lady Guzman ¿Cómo estás mi Lady? Bienvenida Bueno Ahora el tema De las escaleras Ahora estas escaleras ¿Qué? ¿Pero qué le puedo hacer amigos? Es que no sé ¿Qué le puedo hacer a estas escaleras? ¿Alguien tiene una mejor idea de escaleras? Vamos a hacer unas A ver Con ocho escaleras Bueno una más Una más De De este material Es que ¿Qué le puedo hacer a las escaleras amigos? ¿Por dónde la ¿Por dónde puedo enviar las escaleras? No sé ¿Por dónde puedo enviar las escaleras amigos? ¿Por aquí? Te quiero pa No sé oficialmente reto En la cima del podio Completando veinte semanas En esa posición No papi De eso nadie lo baja De ahí nadie lo baja hermano De ahí nadie lo baja papi De ese pollo nadie lo baja Probablemente el de Ibad El de Ibad sería el único que lo bajaría Señor ¿Usted qué hace aquí? No No, no quiero a sus ventas No, no, no Sáquese, sáquese Compa ¡Ay, caramba! Christian Camino Martínez ha enviado de corazón diez estrellas para que el DC pueda comer algo en septiembre Te quiero pa Anuncio oficialmente mi retiro de la cima del podio completando veinte semanas en esa posición Cágame en ligando corazones giratorios corazón creciente corazón con flecha Ponle pasamanos ¿Cómo podría ponerle pasamanos mi Maribel? ¿Pasamanos? ¿Pasamanos? Y esto también está más Esto está súper disparejo, amigos Debería esto estar acá En estas dos Pero es que por fuera se ve bien El problema es como que Estructuralmente estás bien No es por fuera Pero por dentro como que no Como que no cuadra, gente Ahora, como les digo Las escaleras No sé dónde cuadrarlas, amigos De verdad Si las pongo de aquí para arriba No, es que ahí queda bien Hay una semilla Lo que hay en una aldea No importa las menciones de los saqueadores Ya, ya, ya A mí ya me llegaron los saqueadores Trata sería quitar esto A ver Y ir poniéndole de esta No sé A ver Y acá Es que a mí tampoco La verdad es que a mí tampoco me termina de convencer estas escaleras La verdad La verdad, gente La verdad, chicos O sea Les soy sinceros Tampoco me termina de convencer estas escaleras Pero sin embargo Es mejor dejarlas así, ¿verdad? Mira, sí Y la última Tengo que poner aquí luz Y no me lo he dicho Se me van a meter muchos creepers Se me van a regenerar aquí creepers y demás Y por más de que Aquí, listo Vamos a poner otra acá Y Y la otra Puede ser Puede ser, puede ser Acá Pa Listo Y aquí Muy bien Aquí, aquí, aquí Nace un creeper, amigos Uy, ahí se regenera un creeper Pero, pero ya Pero ya, pero ya, pero ya Una acá Otra acá Otra acá Y otra acá Esta mientras tanto, ¿eh? Mira, qué bonito es uno estar aquí Las que le voy a hacer más gruesas Hola, Anaid Hágalas en caracol y más gruesas Pero, ¿cómo las hago en caracol? Dios mío No sé Es que si la pongo acá La otra acá Acá, mire, acá Me va a tapar la puerta Pero Entonces iré acá Acá Y acá Y acá A ver Esperen Tengo una idea Tengo una idea, gente Tengo una idea Tengo una idea A ver Tengo una idea Tengo una idea Creo que A ver, esperen Tengo una idea A ver si me funciona Eso lo paso a soltar Porque ese juego me marea ¿Cómo que? Pero porque te va a marear Mamacita Porque te va a marear Pues mi Ana y Mor Y si pongo otra acá Así Y esta la quito A ver Y pongo otra acá Así Listo Queda más Listo La otra sería Quitar esto Lo único que se me ocurre Es Quitar esto De acá Y ponerlo A ver Esperen Gente Vamos a vivir Vamos a vivir Ya que estamos aquí Saludos Anahid Saluditos Ilians Ay Pero no No te marea Mario Que va uno más rápido Y si te marea Este juego A ver Creo que A ver Si me da esta ideita Que tengo Entonces sería poner la puerta Sería poner la puerta Acá Acá Claro Ahora sí Ahora sí puede ser ¿No? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan amigos? A ver Chin chin Y aquí Uno aquí Pim Listo Hola Brian Hola Misha ¿Cómo estás Misha? ¿Qué tal las partidas de ayer? ¿Te gustaron las partidas de ayer? ¿Te gustaron las partidas de ayer de Mario? Que jugamos allá en el otro lado Dime Cuéntamelo Cuéntamelo Por favor Estamos aquí intentando organizar esta casa Yo creo que lo mejor es que quitar la casa Esta hueva Tan chistín Tan chistín Entonces Podríamos colocar Ya acá sí Podríamos estas dos Así Para salir Y estas dos para entrar Muy bien Y aquí Podríamos colocar las otras escaleritas Que tenemos acá Así 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 Quitamos esto Chin Chin Esto también se quita hasta acá 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 Y ponemos Chin Y la otra Acá Ahora sí ¿no? Hombre Pero Pero es que ¿Qué clase de genio soy? A mí ¿O en la noche te veo? Sí, sí, sí O en la nochecita también Ahí estaré Pero qué chula Amigos Vean esto Vean esto ¡Oh! Maravilla Qué maravilla Y de hecho aquí podríamos ocultar un cofre ¿No? Miren Ahí se podría poner un cofre acá Por si Por si las moscas Ahora sí ¿Qué tal en su cara, señor? Que dicen Gabriel Saludos Gracias por la reacción Ahora sí Bandamir Miren Chin Ah, qué bonita, eh Me gusta Me gusta Ahora sí Ahora sí tiene Ahora sí, ¿no, Cristian? Ey, señor zorro Usted no está permitido Que entre acá, eh Ahora sí Porque vean Uno entra Y tiene de frente Las escaleras Y ya Nice Nice Muy nice, eh La verdad Muy bien, muy bien Entró aquí a mi piecita Y ya Buenos días, Azucena Veito fiu fiu No, yo no soy el veito fiu fiu de nadie, señores Por favor, respeten Listo ¿Listo? Ahora sí Listo Entonces esto lo vamos a dejar aquí quieto Porque pues igual Tenemos que Ah, pero esperemos Igual es que necesito obsidiana, ¿no? Obsidiana para hacer el libro de encantamientos Hola, Azucena Misha Gabriel Gracias por estar aquí Se me acabó la comida Necesitaré ir de casa, amigos Porque No tengo No tengo No tengo comida Esperemos esto aquí A los bloques A los lados Esto por acá No sé Que hasta aquí me encuentro Un burrito ¿Saben qué? No he visto caballos No he visto caballos, amigos ¿Y ya se hizo de noche? No, estamos hasta ahorita En mediodía Son como las 11 de la mañana, amigos No, ahora sí Ahora sí, ahora sí, amigos Ahora sí son doble Doble escalerita Bien chulo Bien bonito Bien Bien ahí, pana Bien ahí, pana Sí, 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 sí Está bien Está bien Me gusta Ahora, lo que yo quería hacer Era Intentar tener Una entrada subterránea Hacer como un Como algo subterráneo, ¿no? Esperen, busco escaleritos Yo tengo escaleritos acá, ¿no? Sí, mirad Entonces vamos a escarbar Vamos a comenzar a escarbar aquí Esto será como la Necesitamos hacer un salón subterráneo, amigos ¿Por qué? No sé Pero entonces vamos a hacerlo ¿Dónde voy a poner el sauna? Abajo, señor Entonces Otro más Listo Quitamos esto Vean Chin 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 Que es donde vamos a tener Nuestros cuartos secretos, amigos ¿Eh? Vamos a tener nuestros cuartos Top secret Entonces ponemos las escaleras Ponemos las escaleras, así Estas Vamos Vamos Listo Aunque esa no va Esta no va Mira, sí Y aquí le poníamos una trampilla Una trampilla, amigos Ahora toca comenzar a ampliar esto Aquí es donde vamos a tener Los cuartos secretos Un bunker Un bunker por si llega a pasar algo Y necesitamos un escape, amigos Uno nunca sabe que nos llegan a invadir Pues parece uno Si lo invaden a uno Ya uno sabe que se tienen que ir Y uno sabe donde tiene que Donde puede ser su escape ¿No? Entonces vamos a Vamos a romper Vamos a romper acá Vamos a romper, romper, romper El sótano O sea, la gamer No, pues no, señor Dios mío Señor, por favor Gente, gracias por estar ahí Chicos, recuerden que me pueden ayudar a reaccionar Hola, Laurita Hola, Isabel ¿Qué onda, mi Isabel? ¿Pero cómo está, mi Isabel? ¿Qué se cuenta, pues? ¿Qué se cuenta, pues, mi Isabel, amor? ¿Y Laurita, amor? Estamos construyendo un bunker Aquí debajo de la casa Sí, algo así bien Para hacer nuestras fechorías ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Nuestras fechorías Aquí vamos a hacer cosas locas ¿Para qué? No, me invaden Pero otras personas Pero es que creo que ya se hizo de noche ¿No? Se hizo de noche, amigo ¿No? Entonces, ¿qué es lo que suena? Ah, es que deben haber Sí, ya creo saber Hágalo bien amplio ese hueco Ah, este es nuestro hueco Gente Aquí vamos a hacer cosas locas Muy locas Me llevo Le llevo los químicos ¿Para qué, Laurita? ¿Me quieres funar? Bueno, ok Estamos abriendo debajo de la casa Para hacer un lugar donde está el portal Y algunos cofres secretos No, uno siempre tiene que guardar Sus cosas más valiosas en bunkers Sin embargo, la ubicación de esas escaleras No me termina de convencer, banda Creo que ahorita vamos a hacer unos cambios ahí En la sala de trabajo Y que de una vez sala de trabajo Sala de cocina Parece El Chris y el Dave Hola, mi Grecia ¿Por qué? ¿Qué problema existencial? ¿Algo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué problema existencial? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? No le voy a enviar fotos Que valenta Eh, mi Fer ¿Cómo estamos? Bienvenido Gracias Gente, no olviden Reaccionar Fernando Santos Los amigos han enviado de corazón Diez estrellas Para que el DC pueda comer algo en septiembre Hola 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa pues mi Fer? ¿Cómo estamos hermano? ¿Cómo está la hermosa la gracia? Eh, ok Listo Estamos abriendo Estamos abriendo Estamos abriendo aquí Estamos abriendo aquí Pim, 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 pim Lo digo por todos Ah, no Esos son así siempre La verdad Eso que Que no te Que no te sorprenda Entonces Ya no tú Ya los aceptamos así Ya no tú Ya los aceptamos así Sí Ya no tú Que le diga a Lulu Que se tiene que aguantar a Christian Que le diga a Lulu Que se tiene que aguantar a Christian ¿Cierto? ¿Cierto, Lulu? Ok, quitamos esto Voy a poner un techo diferente No vamos a darte el techo de tierra, obviamente Que pere Es un techo así todo feo Algo que me gusta de las casas de Estados Unidos Es que la mayoría tiene sótano, ¿no? Qué chévere, qué chévere Listo Entonces Uf, claro Aquí tengo de esta Y esta es la que nos va a servir para ponerla Listo No, ahí no Bebé, uno se acostumbra Ya tú te acostumbrarás, mi Grace ¡No! ¿Qué estás haciendo, pa? ¿Qué estás haciendo, pana? Tú te acostumbras, bebé Tú te acostumbras Hacia aquí debe ir la mina, señores Sí, perfecto Parece aquí A un lado de esta casa Debajo Hay alguna Hay algún Hay alguna mina O algo así Excelente, directo Gracias, mi Fer ¿Qué? ¿Trabajando o qué? ¿Trabajando mi Fer o qué? Cuéntamelo Cuéntamelo, cuéntamelo Me Fer Cuéntalo Me Fer Listo Oiga, de verdad Hay personas que les marea este juego Porque a nadie le marea Y a Juan también le marea, amigos No puede ser, de verdad Pero si no los marea Mario Que uno va a toda Hola Hey, Joagar Joagar García Saludos Gracias por estar aquí, amigos Recuerden reaccionar Vamos por esas primeras 100 reaccioncitas Su ayuda es indispensable Les vamos a usar el segundo piso a Grecia ¿Y quién más llegó? ¿Quién más llegó? ¿Quién más llegó? Ah, Laurita 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 estás por ahí, ¿verdad? Vamos a darles lo que dice el segundo piso Arreglé las escaleras Quedan más bonitas La verdad es que quedan más bonitas Chéquense Estoy haciendo un segundo Un piso subterráneo Para meter aquí Aunque esto lo va a quitar ya, amigos Esto lo va a quitar Esto lo va a quitar Y voy a poner aquí La cocinita Porque pa' qué tanto cofre, ¿no? Aquí meter la cocinita Y los Listo Entonces, vamos a poner esto acá La nevera Ok, la nevera No Así Y ponemos esta puerta La puerta de la nevera Que se hizo la puerta de la nevera Aquí está Muy bien Lo podemos Quítate Así Así Así, mire Que voy bien la puerta de la nevera Amigos Entonces, me voy aquí Una antorcha Y otra aquí Para abajo los cofres No, abajo voy a poner el portal Al nevera Pero, pero mira Pero mira esta que hicimos acá ¿Ya te acuerdas? Esta es la entrada de la casa Mira, tan bonita Que aquí está quedando la casa Pero uno entra Y las escaleras Ya están aquí de frente Mire, mire Y bueno, aquí está el segundo piso Una sala Una sala va a ser la de La de encantamientos Y bueno, la otra ya veremos Que la colocamos Vamos con un trocho aquí Si no se van a regenerar Creeper No puedo con ustedes Me corrieron Bye ¿Cómo? Oiga, señores Por favor Por favor, muchachos No me espanten a Grecia Dios mío Y abajo va la comida cruda Ojalá la comida cruda Sí, mon Más comida Me espantaron a Grecia Para ser vistos, muchachos Es que Por favor, Lolo Póngase a fudiosa Esto también va para allá Y ya Ahora Estos hornos también van para acá, amigos También toca los hornos Quitarlos de aquí Esto se ve feo aquí La verdad No, 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 no Feo, feo Feo aquí Feo aquí Feo aquí Entonces ponemos los hornos acá Listo, sí Miren la nevera Sí, claro Ahora sí Miren todo este espacio que queda acá Claro, ya no queda tan Tan saturado, ¿no? Ahí está Quedan Quedan por nueve Muy bien Y De unas podemos A cocinar esto, ¿no? Estas dos Vamos a cocinar esto Acá Podemos a cocinar esto Acá Listo A ver Esto es de la Esto que es tierra Entonces metemos esto acá La tierra Esto acá Aquí hay más piedra Ponemos la piedra acá Cosis varias Aquí Esto Esto Aunque esto sí me gustaría Para poder poner unas cosillas Esto lo voy a dejar Esto Esto no, amigos Este vidrio siempre suelo ponerlo acá Esto me voy a quitar Por acá Por acá Esto por acá Esto por acá El huevo Ay, huevo, amigos Un huevo para comérmelo después Un huevo para comérmelo después No te vayas, chau Dame pavo, pavo Dame pavo, pavo Cristian ¿Qué tan bajo has caído, hermano? ¿Qué bajo has caído, hermano? Listo Entonces esto acá Por favor, alguien que le diga algo a Cristian No, porque para eso Es mejor construir escaleras abajo ¿Verdad? En vez de eso todo feo Claro, es mejor construir de ahí para abajo A ver, espérate Ponemos Tentativamente ponemos esta Porque sería más o menos Desde acá Uy, pero tenemos que quitar esto Tendremos que quitar esto, chicos Oiga, amigos ¿Cuántos tengo? ¿Dos? Pues aquí iría Dos así Y aquí iría como No sé ¿Qué puede ir acá? Una flecha Un mo... Uy, esto Y una flecha Listo Sí, sea bonito, ¿no? Entonces aquí Poner las escaleras Pero no así, amigos De verdad Es que esto se ve feo Se ve feo Y esto también se ve feo Acá, te voy a quitarlo Te voy a quitar Te voy a quitar el socio acá No me lo ponemos Acá Acá al ladito de este cofre Chulo Sí, claro ¿Se buggeó? No, se buggea Se buggea No Mala idea Mala idea Eh... Esa sirve Huevo crudo Huevo crudo ¿Claro? Huevo crudo, pa Huevo crudo Huevo crudo, lulo Poner esto Acá 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 Quítate el cabezón Ponemos esto acá Que esto es para Desechar basura Para desechar basura Bueno, entonces Lo que tenía de idea De escaleritas Está muy alto, ¿no? Está muy alto esto, amigos A ver Algo así No, esto está muy Es que está muy alto No creo que pueda hacer Las escaleras así Tal cual como yo Las quiero hacer Así Así No llega No llega No, 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 no llega Toca así Ocultillo Sí, es que está muy angosto El lugar Está muy angosto el lugar No, no queda bien No, no queda bien ¿Verdad? Toca las escaleras así Sí, toca este tipo De escaleras Sí, bebé Tienes razón Sí, no queda bien, amigos Nada No queda bien No queda bien Bueno, dejémoslo así Como estaba antes Entonces Es que Es que Bueno, también no me gusta A mí hacer casas tan grandes Sin embargo, miren Quitamos esta Quitamos esta Ponemos Y una trampilla Hacemos una trampilla Eh, a ver Dónde están las trampillas Pero blancas Quiero trampillas Pero blancas Eh, de esta Y ya Y entonces Hacemos esto así Hasta Quitamos esto Ponemos una Solo necesito una Y así Sí, claro Uy Qué chulada, amigos Y aquí uno baja Y sigue trabajando Bueno Vamos a seguir ampliando Esta vaina Vamos a seguir ampliando Esto, gente Vamos a seguir ampliando Esta cosa A ver Un poquito más, ¿verdad? Porque es que Quiero que de aquí para allá Quede la mina Y aquí el portal Un portal aquí, amigos Y no más O sea Estoy haciendo esto Para hacer el portal Para meter el portal Al neer Aquí abajo de mi casa Haré más espacio El sótano Hazlas hacia el otro lado ¿Hacia cuál lado, bebé? ¿Hacia cuál lado? ¿Hacia cuál lado? La idea es que no se encuentre Esta parte de abajo, ¿no? Pues Sí No Digamos que Es que Este piso subterráneo Tiene dos funciones Digo No lo estoy haciendo así A lo A lo Pues sí A lo tonto, ¿no? No Tiene dos funciones La primera es Alojar El El portal Al neer Que voy a hacer aquí Para ir por allá A revisar A ver que me puedo robar Del inframundo Y lo segundo Es Es que Es abrir espacio Para la mina O sea De aquí para allá Es que no me acuerdo Si es de aquí para allá A ver Déjenme ver si es de aquí para allá Que queda la mina O sea, tampoco quiero algo tan grande No, no No me animo a hacer algo tan grande Gente No, no sé No Creo que de aquí para allá Queda eso Creo, gente Creo que de aquí para allá Queda la mina, amigos Y ya Pero es que no es No Si es que no es No es por acá No estoy yendo por otro lado Necesito revisar En qué bloque es esta Me asustó la publicidad Me asustó la publicidad Entonces eso es lo que Lo que quiero Lo que quiero, ¿no? Pero entonces Espérenme un segundo Espérenme porque la estoy cajeteando Salvador García Santiago Daniel Saluditos Gracias por sus reacciones O sea, es esta Esta parte es la que quiero, amigos Ok Pero entonces tendré que ir Desde aquí O sea, no sé Cómo hacía por acá, ¿no? Creo que De aquí para allá A ver aquí ¿A dónde me saca? Listo, de aquí para allá Aquí me tiene que sacar Allá a la casa A huevo A huevo que sí A huevo que sí Me tiene que sacar Allá a la casa ¿Cierto? ¿A dónde me va a sacar esto? ¿No me saca de la casa? ¿O estoy haciéndolo mal? ¿O está muy lejos? Esperen, gente Parce Parce, ¿por qué no me saca de la casa? Coordinadas de la mina Parce ¿Sí? ¿Yo hubiera llegado? ¿No? Creo que estás en el borde A ver, espérenme A ver La mina la abrí De este bloque para abajo No No No, porque voy por aquí Voy de aquí para allá Voy de aquí para allá No No voy bien ¿Por qué no me abre la mina? Más o menos Hola Gladys Hola Gladys ¿Cómo vas? No, no No me está abriendo la mina A ver, espérenme Abremos un poquito más Ok, entonces te falta poco O será que sí No, creo que iré por un borde Tendré que abrir A ver, abrimos un espacio por acá Me estoy tirando No entiendo ¿Hacia dónde es? Dios A ver Tal vez, dice Misha No sé hacia dónde voy, amigos Bueno, la única sería echar para arriba Si echar para arriba A ver, espérenme ¿Aquí dónde me saca? ¿Aquí dónde me saca? ¿Qué? ¿Qué pasó? No sé qué estoy haciendo, pana No sé qué estoy haciendo Uy, vean dónde me fue Yo creo que me pasé Pero, parce, ¿qué? ¿Qué es esto? No, parce ¿A dónde me fue a sacar? O sea, me pasé Pero machina, amigos Y ahora Y ahora Y ahora Y ahora en la hora De la hora Me tiré fue El patio de la casa Ay, ¿qué estoy haciendo? No sé qué estoy haciendo, banda No Ey, gracias Reina Carolina Gracias por que la vayna A ver, arreglemos los Y con eso es el izquierdo No a la derecha Espérenme, espérenme Espérenme ¿Ahora dónde es que es? Es por acá Ah, espérenme Porque me toca llenar Todo este hueco que hice Todo este huequero que hice Lo toca llenarlo Me toca llenarlo, amigos Me toca llenar todo este huequero que hice Es aquí Listo Ey, gracias Jaime Martínez Gracias Jaime por seguir la página Te lo agradezco Gracias Jaime Gracias Jaime por seguir la página No olviden dejar Me gusta, amigos Listo Listo Ya arreglé ese hueco que hice Ahí todo feo Pero entonces Párase ¿Por dónde es? Es que de verdad Mire, es que Debe estar Es aquí nomás Mire chicos Es que A ver La puerta La puerta Estás aquí Ah Sí Es a la izquierda Ahí donde tú Vivas bien Pero Los cuadros No, a la derecha A la derecha Mire, porque No, si está bien What the fuck Más o menos desde por acá Vamos a minar desde por acá Seguro que es desde por acá, amigos Sí, seguro Ya, esto ya es fijo Seguro me fui muy por abajo Saludos Danielita ¿Qué pasa pues mi Danielita? Parece que tiene que ser aquí, amigos No hay otra Esto me estoy yendo ¿Me recibe? Ay, Dios Eh Parcillo 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 Yo estaba Creo que vas mucho Sí, yo creo que estaba ando mucho Parcillo Yo hacia dónde iba Parcillo Yo hacia dónde iba Inicialmente Parcillo Yo hacia dónde iba Parcillo De verdad Gente Yo hacia dónde iba Cristian Mire, mire Era hacia acá Yo iba hacia allá, amigos No, parcillo Estoy borracho Llenemos esto Llenemos esto Yo hacia dónde iba, amigos Yo no sé Hacia dónde iba Bueno Bueno, entonces Esta es la salida De la mina, amigos ¿Vale? Esta es la salida De la mina Entonces Esta es Entonces ya teniendo la mina aquí Entonces lo que vamos a hacer es A ver Donde hay tierrita Tengo que ir por tierrita Y ya tapar esa parte de arriba Esa parte ya no la vamos a necesitar Porque ya tenemos acceso a la mina por acá Que era lo que quería hacer yo desde un inicio Entonces A ver Así Esperen, gente Entonces salimos por acá Vamos a tapar la parte trasera El sentido de la orientación de este vato Me encantaba Mucho testículo Parcillo No se ha sido andivo La verdad Tenían O sea Estaba convencido De que la mina estaba hacia ese lado Entonces, bueno La idea es llenar esto, ¿no? Ya esto Dejarlo Dejarlo limpio Porque pues Qué pereza Esto Una mina aquí No tiene sentido Entonces aquí Simplemente Y ya ¿Sí ven? Esto Era lo que yo quería hacer, amigos Pues que aquí no haya una mina No tiene sentido Tener una mina acá Te va a tener un poquito De orden en la casa Entonces por eso La vamos a hacer abajo Y vamos ahora Vamos a remodelar la casa Porque tampoco quiero hacer algo muy grande O sea De verdad Yo No me gusta No me gusta Por no decir que odio hacer cosas O sea Hola Pérez, Gabrielita Marcos, Calvo, Cristian, Danielita No me gusta hacer espacios grandes La verdad No No me gusta Entonces Me va a tocar hacerlo depurado ahorita Porque quiero más, ¿no? Y aquí Que vaya el portal ¿Cuánto es el portal? ¿De 3? ¿De 3 por...? No, ese es de 4, ¿verdad? Necesito ampliar un poquito más Ampliamos un poquito más Pero no mucho Unos dos cuargos y ya Y ya Y listo Y ya Quitamos toda de tierra Deberías emparejar el color ¿Cómo así, mamacita? ¿Cómo así que emparejar el color? ¿En qué sentido o qué? ¿Cómo así que emparejar el color o qué? Esperen Esperen Ah, y probablemente hacerle los cuartos a la A la people Que siempre hacemos ¿Cómo así que emparejarlos? No entiendo la ahorita Ah, ¿todo de blanco? Todo de blanco, todo de blanco, ¿verdad? Es lo que tú propones Para esas publicidades están on fire No sé Esas sí yo no las coloco Esas las pone Facebook aleatoriamente Que no se ve Ah, sí Sí, eso voy a hacer Eso voy a hacer Eso vamos a hacer Eso vamos a hacer Eso vamos a hacer Hola, Dylan Saluditos Gracias por las reacciones, amigos Ojalá podamos llegar a la 100 Sería Una chulada Listo Así de amplio va a quedar Entonces sí, coloco una caperrín Sí Claro, si me queda espacio ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto? ¿Para qué tanto hueco, no? La verdad ¿Cierto? No, anda Entonces quitamos esta tierra Quitamos esto Quitamos esto Y vamos a meterle Esta piedra blanquita Así como Eso Listo Llenamos 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 Así Chan 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 Eso Eso Ahora vamos a quitar Las paredes Y lo mismo Pero no sé si tendré más Me va a tocar ir por más A ver dónde está No, ya no tengo más Ya no tengo más Tendré que ir por más de ¿De qué? De ir De piedra pulida La verdad Esa es la piedra pulida Aquí, 48 De piedra pulida nomás Si me va a tocar Hello grupo bello ¿Qué hace mi Juancito? ¿Ya todo bien? ¿Todo correcto? Ya me la arreglaron su situación Su situación Me lo banearon al Juancillo Parce Banearon al Juancillo Prometida, date cuenta Prometida, date cuenta Y su base es de otro material Pero de cuál El problema es que no hay material Tan bonito como Bueno, es que este No es como que sea Lo más hermoso Pero aunque sea Queda un poquito más diferente Checa Checa, checa Mírame como que A esta pared Porque el piso pensaba Hacerlo de madera Igual como les digo O sea, no No es como que La gran cosa Pocar el libro Y yo esto Ya somos uno mismo Ah, perfecto Me encanta eso Me encanta eso Este es el material Que no es tan feo La dorita Mira, no es tan feo Y es fácil de conseguir Amor y paz Pero madera blanca Pero el piso Saluditos Gracias por estar aquí Pero podemos hacer El piso de madera blanca Es que Precisamente de madera No quiero Solo el piso Por si se llega a encendiar Que no se incende las paredes Entonces no Pues claro Que chula Amigos Listo Pues vamos a quitar esta Para si se me va a cargar el pico Si, el piso Listo, listo De madera blanca el piso Pero entonces espérenme Voy por más dorita Necesito venir por más dorita Acá a la mina Es que esto está Repleto de dorita Mira, bebé Y es que la dorita Es como ese material Que se puede reutilizar Y no es tan difícil De conseguir Ni de tratar Porque es que los otros materiales Créeme que No El piso blanco que tengo arriba Para poder hacer ese piso blanco Necesito de tres materiales De arena, de grava Y de polvo de hueso Y de agua Cuatro No, par Que este solo es Minar la dorita Y ya Y se Y se Y se recoge Y listo Se le hace el tratamiento Y ya Ya está casi Ya vieras Ya no tiene cara de cárcel Bebé Ya no tiene cara de cárcel Quería Hasta que llegara a la casa Y mire que no era ¿Cómo fue? ¿Qué dice? Eh Dije Compró un juego Y no me dieron El que quería A su máquina ¿Pero físico o qué? Porque usted ahorita está comprando Solo digital La red eléctrica ¿Para cuándo? Toca ir a minar Y buscar La materia prima De 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 las redes eléctricas Que se llama Redstone Y ya después Haremos algunas puertas eléctricas Pero papi Yo no quiero que ya se termine La serie que estoy haciendo La miniserie de yo solo con yo ¿Y qué compró, Juan? ¿Qué compró? ¿Qué compró o qué? ¿Qué compró? Eh ¿Cómo te encuentras el día? Dice Orlando Orlando Excelente hermanito Gracias por estar aquí pa Gracias Orlando Gracias Orlando hermano ¿Cómo estamos? Eh Saludos Orlando No olvides compartir el directo Estamos aquí Minando esta dorita Porque vamos a tratarla Y vamos a convertirla En piedra bonita Para hacer las paredes Del sótano Hola Eh Hola Hugo ¿Cómo están? Saluditos Zelda ¿Cuál? El Bridge of the Wild ¿Es que se llama? Algo así Ustedes pueden creer Que yo nunca El único Zelda Que jugué Fue el de Nintendo Y jugué como Dos veces Y no lo voy a jugar Volví Díseme la Isa Don Hugo Saluditos Le sopraron la velita anoche Pero ¿Quién? Te lo veo que nadie Yo a la noche Me acosté a dormir Ahí después del directo Dentistos Y ya Pero pues velita No O sea Nada Michelle No le creo Te lo juro bebé A no ser que Un fantasma Bueno Angélica ayer Está hablando Sobre los fantasmas sexuales ¿No? De resto Nada Nada que ver Solín Solo anda Listo Creo que ya con esto Nos alcanza amigos Venga que Hacemos algo Algo para Ocupar las escaleras ¿No? Pérez eso así ¿Qué más Hugo? ¿Cómo está? Sí Michelle Que no No, no, no Se lo juro que no Exacto Es ese que quería No diga mentiras Parce ¿Cuál mentira? Se lo juro que no Feliz cumpleaños Dígue Hugo Papá Gracias Gracias hermano Gracias Gracias de corazón El velón ¿Está lloviendo? ¿Está lloviendo? Es mi impresión Ay yo sabía Vean esa lluvia Y el zorro Déjenme ver una cosa ¿Y el zorro? Ay el zorro se salió Amigos Véanlo Véanlo El zorro se salió Bueno pues ya No es mi culpa Si lo funan Ya no es mi culpa Los masajitas Que le mandé Chito Uy ese Cristian Sigue porque No confío ya en Cristian Amigos Voy a hacer una mesa De crafteo Para no estar subiendo Acá amigos Voy a hacer una mesita De crafteo Para no estar subiendo Acá Este es el De este material Es el piso Que quiere Que quiere Laurita Amásela Amásela Con cuatro A ver la mesita Aquí está la mesa De crafteo Para no estar subiendo A ustedes Sopran la vela Cabezona Hombre Uy Cristian me enoja Amigos Listo Entonces vamos a hacer Aquí Entonces este es el material Que ocupamos Está la concha A este Muy bien Más Y más Listo De esto vamos a llenar Todas las paredes Ok De esto Listo Entonces Pues nada Vamos a darle A ver Yo como les digo No soy de cuartos grandes Amigos Que pereza Hay gente que construye Cuartos Que pero mejor dicho Parecen No saben de que llenar Ese cuarto No Es pequeño Amigos Pequeño 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 No me gustan Los cuartos grandes Me incomodan Los cuartos grandes Amigos Listo Ahora si Listo Esto parece Un manicomio ¿No? Ya se la había creído Ya volví Y me quedé dormida O sea Si ven gente Yo Pongo a dormir A las mujeres De verdad No puede ser Pongo Por uso de dormir A Isabel Y usted cree Que tuve Me soplaron La de la noche Y usted cree Michelle Que me soplaron No Michelle No Michelle No 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 Michelle Cuatro En febrero Llego El piso Llego al piso Cuatro Como así Como así De que estamos hablando De que estamos hablando Eh Despedición material En el techo Un poquito Un poquito Sí Un poquito Un poquito Un poquito Hola Hugo Saluditos gente No olviden compartir Y reaccionar Al directo Yo pongo a dormir A las mujeres Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sabía que No había trabajado No sé Toca darle vida Porque ahora es un manicomio Sí, toca darle vida Así que ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que encontré una mina Me parece que encontré una mina Toda loca ahí ¿Qué es eso? Le soplaban la velita A Eliza No, Eliza Se supone que Eliza Me iba a soplar la velita Pero no Ella me quedó dormido En el Desperte Y había acabado Estaba en el sofá ¿De verdad? Muy bien, Juancito Bueno, esta es la mina Que encontré Pero pues no No hay nada bueno La verdad No hay nada bueno No hay nada bueno aquí Entonces vamos No hay nada bueno, anda De hecho vamos a tapar esto Tapar esto Tapar esto No quiero tener problemas aquí Con nadie Vamos a meter La grava Listo Listo Ponemos esto por acá Me sentí troleada Para nada Para nada ¿Quién osa ¿Quién os haría De trolearte? ¡Ay, caramba! Mis Martínez Ha enviado de corazón Cuarenta estrellas Para que el DC Pueda comer algo en septiembre Las últimas caras Llorando De rizando Pobre Weissman O con señal de victoria Oye, ahorita Michelle Solo es que salga Ahí a la calle Y ahí en los árboles Encuentra los dólares A ver Solo es que saque Algunitos Y venguelos Donen Parce Espere, espere No, si Tiene cara de manicomio Tiene cara de manicomio Pero bueno Entonces esta la quitamos Elaysa O'Zal ha enviado De corazón 50 estrellas Para que el DC Pueda comer algo En septiembre La Elaysa Se quedó dormida Cara revolviéndose De la risa No, amigos Misa R.S. ha enviado De corazón 99 estrellas Para que el DC Pueda comer algo En septiembre Gracias Misa Gracias mamacita Gracias por Gracias Gracias por las estrellitas ¿Vale? Gracias por ayudarme Gracias por apoyarme Y gracias por brindarme Su mano De verdad que se los agradezco De corazón Gracias Gracias de corazón Son las mejores De las mejores Son las mejores De las mejores ¿Vale? Gracias Gracias de corazón Gracias por las estrellitas Bueno Esto tiene más cara De manicomio Pero bueno Ya Al rato le quitamos Le quitamos esa cara De manicomio ¿Vale? Este Pero cara de manicomio Es que esta piedra Esta piedra Es como Una pereza Podemos hacer de otro material Hola Nerio Bermúdez ¿Cómo está? Una pereza Podemos hacer de otro material De verdad Qué pereza Nerio Misha Gracias Misha Y gracias a Michelle Y a Elisa Por las donaciones Gracias Pues hermosas Estoy hablando De que en febrero Cumpló 40 días Ah De verdad No papi Está en la mata La juventud hermano Ya estás Pero joven Pan Nice Pa Nice Pa Listo Entonces Entonces Estos bloques Todo esto es lo que va a llevar Para poner el piso Esto lo voy a dejar acá Esto lo voy a dejar acá Esto lo voy a dejar acá Aunque si me provoca Liberar inventario Yo creo que va a liberar Un poquito de inventario Espérame un segundo Libero un poquito de inventario Que es Esto 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 Igual en un futuro Probablemente cambie eso Andesita Hormigón Dorita Dorita Vamos a dejarla acá Esto por acá Esto por acá La arena por acá Que más Que más Que más Que más De la grava por acá La arena Esto por acá La tierra Eh Aquí voy a poner esto Que estas escaleras No las estoy ocupando Esto No sé La dejamos ahí Y Esto Por acá Listo Eh Dib Dib Jugarás Dib Jugarás Terraria Que no No lo he jugado No la verdad es que no lo he jugado Pa De que trato Ok Pero por qué no bajas cabezón Ok ¿Dónde va a ir el sauna? Pichigris Se ha fastidado con su sauna Que no voy a poner sauna Para que un sauna Yo no voy a ocupar un sauna Señor Para que un sauna Para que un sauna Hermano Ustedes Usa una Y sus Pistas de karts No voy a poner nada de eso ¿Los va a internar La luna mía A Grecia? Sí Sí las voy a internar Mejor dicho Y no salen de esa Que no se reformen Dios mío Para si se reforman Estas muchachas Se me acabó Este pico No sé si tendré Más diamantes Tocará Tocará Y maminar Un día de estos ¿De qué hablas Willis? ¿De qué esto? De que mira Esto Grecia Esto es un tipo manicomio Esto tiene más cara de manicomio Que de De sala oculta Entonces Que pues ahí es un manicomio Donde la voy a traer A reformarla A usted Bueno Una puerta de metal O sea para que ahora Si tenga Pura cara De manicomio Pura cara De manicomio Vean Y la voy a hacer La colocamos acá Pim Uy Qué cara De manicomio Tiene esta vaina De verdad Terrible Dos botones Automáticos Para abrirla Acá Y el otro botón Sería Acá no Sí Sí claro Poner unas antorchitas Acá Para que no se me regenere Ningún tipo de animal Pim 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 Listo Así Abremos aquí Y pasamos Sí 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 En serio Bermude Saluditos Pero me meteme solita Raro Raro Ya Ya sabe Cómo Ya sabe Cómo es nuestro Raro Bueno gente Listo Ahora voy por ese portal Amigos Voy por el portal Para atarlo Para acá Es igual que ese juego Pero en 2D Tiene las mismas dinámicas Pero me marea Usted por qué lo marea Estos juegos Yo no entiendo Juan por qué lo marea Aquí son Tres diamantes Para otro pico Tres amigos Ya me quedan poquitos Ok Listo Voy a poner 36 palitos Vamos a hacer otro pico Porque este ya acabó Este que tengo ahí Ya está próximo A desvivirse Listo Entonces Este por acá amigos Chin 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 Lo damos aquí Lo damos aquí Y listo Vamos Necesito hacer un escudo No tengo escudo Se me olvidaba Se me olvidaba Entonces aquí solo Ocupo uno Uno de estos Y De estos A ver Aquí escudillo Ahí que está el escudillo Muy bien Ponemos esto por acá Y lo Ponemos Listo Listo Ya va a anochecer Perfecto Porque apenas para mimir Apenas para mimir Carolina Gudelo Gracias Carolina Por tu reacción ¿Cómo lucen esos cines de Grecia? Estoy muy feliz Grecia Te amamos Te armamos Te armamos A ver si me consigo Mire Aquí según el sol Son las 7 de la mañana Amigos 7 de la mañana Delicioso Carolina Gracias por la reaccioncita Bueno gente Ya saben Ya saben Ya saben Bueno Entré Porque Mi Elisa Me etiquetó Pero ya me voy de nuevo Hágale pues Hágale pues Hágale pues Mi Grecia Hágale pues Vaya que Sabemos que usted es una mujer muy ocupada Le llamamos de cacería Nos llamamos de cacería Porque no Oigan no tenemos casi comida Pero antes de eso Vamos a ir 5 mil pesos Papá Por esa Le da 5 mil Por esa labia Papá Ustedes que hacen ahí Cochinas Se están apareando Cochina Esta se salva Porque está chiquitín No le va a hacer daño A un pequeño Indefenso Cerdito bebé No le voy a hacer daño A un pequeño Cerdito bebé Bueno voy por Voy por Voy por ese portal Lo voy a traer ahí Para la casa Venga porque Venga pues Yo necesito de Comida O sea Animal que me encuentro Animal que es vivo Animal que encuentra Animal que es vivo Anda Gente gente No olviden reaccionar No olviden Reaccionar Vamos Vamos por esa 100 Vamos por esa 100 Uy Estos arbolitos Miren Es que este Bioman en el que estoy Está perfecto Porque tengo todos Los tipos de árboles Chulada Listo Bueno Vamos a comenzar Quitamos esto Listo Quitamos esto Estamos todo alrededor Uy Vamos a quitar este Y aquí nos vamos a demorar Un buen Vamos a trabajar lindo Lindo día Comunidad Chao mi misa Chao pues mamacita Se me cuida Vale Se me cuida pues corazón Se me cuida Se me cuida Misa Se me cuida Hermosa Vaya pues a trabajar Y en la nochecita Nos vemos Con las niveles de Mario Se me cuida Se me cuida Uy En la tarde Ahorita me tengo que ir A hacer unas diligencias O sea que Tistos en la tarde No hay amigos Se siente feo Lo veo en la noche Hágale Hágale pues misa Hágale pues mamacita Ya nos vemos Ya nos vemos Vale Vamos a quitar todo esto Vamos a hacer el portal Pero allá abajo de mi casa Y ahora si vamos a ir A mirar Que show Que podemos robar Yo creo que no nos va a sacar En el mismo lugar amigos Creo que no Creo que no nos va a sacar En el mismo lugar La verdad Muy buenos días Para todos Dice Hugo ¿Qué Hugo? ¿Se va o qué? Parte a trabajarles Hermano o qué? ¿O qué? ¿O qué? Parte a trabajar ¿O qué? Lo veo a minar Esta vaina ¿Qué vaina tan molesta De minar Parce? ¿Qué vaina tan molesta De minar Parce? Listo Ya falta poquito ¿Se transmiten? ¿Estás jugando? Sí 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 Juega Me encuentra ahí Me encuentra ahí Como juega Digi ¿Vale pa? Listo gente Ya terminamos De quitar el portal De acá Y ya nos vamos A armarlo Allá en el otro lado Listo Aquí ya no dejé Nada de este cofre No Listo Nos vemos Nos vemos Vamos a ver Vamos a armarlo Allá en la casa Y vamos a entrar ¿Por qué no vences Al Ender Dragon? Ah Pero eso es después Sí Eso Sí Eso es después Yo llevo hasta ahorita Una semana transmitiendo Y pues Lima Lima El Ender Dragon es para después ¿Cómo hace para eso? ¿Cómo así? ¿Para transmitir allá? Ah Tistos me habilita un programa Me habilita un programa Ellos me dan el programa Para transmitir ¿No le molesta? ¿Qué? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos Hugo? No No me molesta Hola Hola Ana María ¿Cómo estás? Gente no olviden ayudarme Con su pulgar arriba Con su me gusta Su me encanta Su me divierte La reacción que ustedes quieran dejar Y si se les escapa alguna compartida La verdad es que también me ayuda También me ayuda gente También me ayuda Me ayudan mucho amigos Me ayudan Saludos Ana María Quedaste solito a este edito Yo ya tengo el mío Gratos 24 7 Papi gracias Pero no Gracias por la oferta Señor Cristian Por favor Respete a A la señora Grecia Dios mío Si no me está la señal Por allá Eh no 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 todo nice La verdad Si todo nice O hasta donde yo sé Todo nice Señor Cristian Por favor Ahí está Listo gente Sin embargo Vamos a bajar un cofre ¿No? Unos dos cofrecitos Y darlos ahí Uno nunca sabe amigos Eh listo Dos cofrecitos Necesitamos también Necesitamos también El pedernal Y ya Y ya Y ya Y ya Entonces El portal Quiero hacerlo acá ¿Cómo es que se hace Ese cochinó portal? ¿Cómo es que se hace? ¿De a cuántos? ¿De a cuántos que se hace? Así ¡Ay! Por altura no me va a caber amigos Ah no Si, si cabe Si cabe ¿Cómo? No Así no es ¿No? Es más alto ¿No? ¿En serio? No Me voy chicos Ahora si tengo trabajo Hágale 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 mamacita Vaya pues Soy nuevo y también Nuevo en el mundo Hágale Roberto Lo invito para que siga la página Deje un like ¿Vale? Ese es un poquito más alto ¿No? Así no prende ni de broma Gente ¿Verdad? ¿O sí? No, no Prende ¿Cómo es que es? No Que se me quema la casa Elimina los bloques del suelo Sí señor Creo que son dos más para abajo Sí, ya sé, ya sé que sea Ya sé que sea Hágale Grecia Hágale, hágale pues Hágale pues Tranquila pues Marina Saludos Marina ¿Cómo vamos? Sí, tranqui, tranqui chicos Saludos Marina Saludos gente No olviden Ayudarme con su reaccioncita No, no, eso está bien Quitamos este Listo Vamos Por acá Por acá Por acá Por acá Y Y Este Está llorona ¿Qué está haciendo? Ok, pega ¿no? ¡Tampu! Este portal Está mal hecho ¿Qué estoy haciendo mal? Ya se me olvidó Hacer un portal No Ya se me olvidó Hacer un portal Se me olvidó Es que A ver Creo que Voy a tocar Hacer lo más grande Vamos a minar Esta vaina Es un dolor de cabeza Amigos Eh Se me olvidó Hacer un portal Amigos ¿De a cuánto De a cuánto es? Hola Tatis ¿Cómo vas? ¿De a cuánto Y cuánto es? ¿Alguien se acuerda De cuánto De cuánto es? ¿De a cuánto Por cuánto es? Necesitamos ir allá Y traer unos materiales Que necesitamos Del Del otro mundo Oye Fíjate que Tengo un problema Con el carbón Porque yo lo pico Lo pico Y no me da carbón Es el último bloque Era de obsidiana Es que a ver Hay uno Este último bloque Creo que Creo que Si lo hice mal Si tiene toda la razón Así Ahora sí Ahora sí lo da Ahora sí lo da ¿Verdad? Sí, ahora sí Ay, no Bueno, gente Ahora Voy a dejar esto Por aquí Voy a dar Todo lo valioso Le quería poner Un oro ahí Para que se viera Bien chulo Ponerle un oro Acá, amigos Ahora sí Sí, sí, ahora sí Saludos Marina Que excel ¿Cómo estás, Marina? Y este Y le ponemos Esos dos de oro Que tengo ahí Y le ponemos Esos dos de oro Gente A ver Estos dos de oro Qué chido, ¿no? Chéquense Así Qué guapo Listo Entonces ¿Qué tengo de oro? ¿Qué tengo de oro? No tengo ni la culpa, amigo Vamos a dar todas estas cosillas Aunque Esto sí lo voy a dejar arriba La comida En la nevera La nevera, amigos Siempre Siempre con nevera, amigos Esto Vamos a guardar Esto Esto La lana La vamos aquí Gracias Robert Roberto Gracias, Roberto Estos bloques Estos bloques No los ocupo Y esta opción A llorosa Tampoco Esto va aquí En piedrita La madera Va allá Pim Esto también va allá Pim Voy a hacerme unos Pero antes de eso Voy a hacerme unos cuantos Voy a hacerme todo de Listo Todo lo vamos a hacer de Hey, gracias Roberto Roberto Gracias Roberto Por su reaccióncita Gracias Roberto Por su reaccióncita Hermanito Esto lo vamos así Esto lo vamos acá Y esto lo vamos acá Pim Esto no lo vamos a ocupar Tendremoslo acá Esto sí Bueno, lo demás Y lo vamos a llevar Vamos a ir a ver Qué encontramos Vamos a ver Esta vez tenemos suerte Sin embargo No me voy a llevar esto No Me voy a llevar esto Amigos Ya aprendí la lección Amigos Ya aprendí Si pierdo todo No voy a aprender Mis cosas de diamante Que es lo más valioso Que tengo Listo Hola Leongueta Ariena Saluditos Bueno, vamos pues ¿Cómo? ¿Tengo las coordenadas ahí? Sí, creo que sí Tengo las coordenadas ¿Verdad? Tengo las coordenadas ¿Qué tal que me pierda? ¿Qué tal que me pierda? Parce Otra vez me sacó al mismo lugar Me sacó al mismo portal Que fue donde perdi mis cosas O sea ¡Futa! Vela, 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 vela No Parce Me estás echando esa cosa blanca Vela, vela, vela Vela, vela, vela Aquí está Se me acercaron, felo Su máquina Oh, venga durísimo Me mataron Yo sabía gente que me iban a afunar Amigos, de verdad ¿Sí ven? ¿Sí ven por qué no llevé mis cositas? De diamante ¿Sí ven? Saludos, León ¿Cómo está? ¿Sí ven por qué no llevé mis cositas de diamante? Es que no se puede, amigos Las pierdo La verdad es que perdí también la Perdí el kill Me están quemando Me están quemando aquí Me están quemando, amigos Me están quemando Me están quemando Me están quemando ¿La roca va a devolverme? Saludos, Pablo Enrique Ramos ¿Cómo está, Pablo? Cristian Bustillo Saludos, Cristian Rápido, 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 rápido ¡Carga! ¡Carga! ¿Por qué se demora tanto en cargar, amigos? Mire Es que se demora en cargar, Amanda No sé por qué se demora en cargar esta basura Lástima las flechas, amigos Tenía hartas flechas Y ahora Y ahora, gente Y ahora, chicos ¿Cómo le hacemos? Es que se demora en cargar y me hace perder Saludos, Pablo Enrique Cristian Creo que vengo tarde Dice Agüita Hola, Agüita ¿Qué hora es? No, todavía tenemos media hora para transmitir más Todavía tenemos media hora ¿Y esta agua de dónde salió? Yo no llevaba agua, amigos Yo no traía agua ¿Qué más, Agüita? ¿Cómo estás? No, viene, viene, viene Parece que si prendo este portal Me sacará otro lado Quiero Es que fijo Ay, Dios ¿Qué le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Aquí me llegan No Y el arco sí lo tengo Sí lo tengo aquí Esperen Iba a hacer yo algo aquí Que no Esto me hacía perder Parce Si me devuelvo Me ataca de una Uy, se tiró Uy, ¿cómo hicieron eso? ¿Será que se alcanzó a pasar? Sin embargo, vemos las flechas aquí Las dejamos ahí a salvo Es que apenas A ver Si apenas me vaya Apenas me Eh Sí Es que apenas me vaya a ir Llegan estos cabezones a afunarme Estos grandotes No, no, no Me vieron de una Me ven de una ¿Cómo hago para hacerme esas cosas, parce? Ese es el problema de los portales No se sabe a dónde te puede llevar Mire, ya vienen por mí Ya vienen por mí Ya se dan cuenta que estoy acá Lo que me toca hacer es como un tipo de barrera, parce Sin embargo, estos cabezones saltan por encima Y ya valgo que eso, ¿no? Es la única va a ser barrera, amigos La única va a ser como una barrera, ¿no? ¿Qué pasa, mi manere, manes? El man es haciendo desmanes ¿Se imaginan? No, estos cabezones saltan, ¿no? Estos cabezones saltan, ¿verdad? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡No! ¡Pero por qué se ve en torno! ¡Uy! ¡Viene Isaac Cosa Blanca! ¡Me da un miedo, parce! Pon bloques Al otro lado del portal ¡Uy, no, no, no! ¡Me va a dar, me va a dar, me va a dar! Y la chuleta se perdieron Parce, yo creo que me va a tocar a... Pon bloques al otro lado del portal ¿Cómo así, cómo así, bebé? ¿Cómo así, cómo así? ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Mire, mire! ¡Uy! ¿Esto? ¡No! ¡No! ¡El portal! ¡El portal! ¿Qué pasó con el portal, parce? ¡No, no, no, no! ¡No! ¿Qué pasó con el portal, parce? ¡No! ¡No! ¿Qué he cerrado acá, amigos? ¡No, este! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Roberto, ¿cómo está, hombre? ¡Parsie! ¿Ahora qué? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver... ¿Se halló el portal? ¿Qué pasó, amigos? Esperen, le tomo una foto a estas coordenadas Porque de verdad no me quiero perder ¡No! ¡No, F del chat, amigos! Esperen, le tomo una foto a este... Eso, listo, está bien ¡Parsie, pero si funciona! Entonces me llevo el pernal, ¿no? Me llevo el pernal Gente, si funciona, ¿eh? O sea, que me sacará ya otro Yo creo que me sacará otro Porque el otro se dañó ¡Ves! Sí me sacó otro portal ¡Parsie! ¡Parsie! ¡No! 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 ¿Qué fue lo que hizo? Gente, no, ya no voy a seguir Jodiendo más con ese portal Voy a dejar ahí sanadorio, lo voy a dejar ahí sanadorio el portal Pero pues ya no, ya perdí un pedernal Barlo ahí sanadorio Voy a dejar ahí sanadorio ese portal, amigos F en el chat Sí, ahí queda el portal, pero pues no, no me voy a poner a jugar con el portal Mira, aquí tengo mis cositas, ¿sígan por qué no llevé mis cositas, amigos? ¿Sígan lo importante de no llevar mis cositas? No, yo... Perdí, pero un poco de herramienta de piedra Pero no perdí mis cositas de diamante Que es lo que más me interesa Porque qué... Qué cosas para buscar Y para encontrar 38, ¿qué me falta? Me falta más obsidiana, ¿no? Obsidiana Ay, 5, sí Bueno, gente Entre otras cosas, les muestro el avance de mi casa Para los que van llegando Eh... Les muestro el avance Espérenme un segundo Ya les muestro el avance, gente Es que ir a esos... Ahorita es más difícil ir a los... A los... A los inframundos, de verdad Lo que tienes que hacer es mover el portal De este lado de acá ¿Cómo así? El que está acá No entiendo agüita ¿Cómo así? Chequen mi hermosa casa Las escaleras las cambié, amigos Vean Las escaleras ya están frente a la puerta Eh... Una de estas dos piezas Bueno, de estas dos alcobillas Va a ser como la sala de encantamientos Aquí vamos a poner los libritos Y todo para hacer encantamientos Y encantar las armas Y chetarlas, pues Eh... Entre otras cosas Eh... El segundo piso Lo terminé ya Bueno, falta ponerle las puertas De hecho, vamos a ponerle las puertas de una vez, ¿no? Kevin, pasa Saludito Samanta López Hola, Samanta Agüita de cocoración Mi agüita Vamos a ponerle las dos puertillas Vamos a ponerle las puertillas Fíjate que cada vez se va a hacer portal Cada vez que se va a hacer portal Sí Es que está difícil Y es que también tengo el Minecraft en difícil Listo Listo, listo Eh... ¿Qué hora es? Eh... Déjese portal Empotrado en la pared Como un armario Sí, lo voy a dejar ahí quieto No voy a dejar más con eso No voy a dejar más con eso De hecho, vamos a hacer una cerca Vamos a hacer una cerca Con una puerta, amigos Que sea así como que Prohibido entrar, amigos Algo así Muy prohibido Muy prohibido Muy ilegalísimo Muy ilegalísimo, amigos Así, mire O sea, que no se pueda pasar por allá Que no se pueda pasar por allá, amigos Sí, que no se pueda pasar por allá Así Muy ilegalísimo No, esto es muy ilegalísimo, amigos Entonces aquí encerramos este portal Para que no me dé curiosidad a mí De pasar por allá Listo Listo Listo, listo Sí, ya Y... 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 Y bueno, no habrá ningún tipo de problema Ese portal está abajo de mi casa, amigos Listo Ahí ya quedó encerrado Saben O sea, de verdad Ahí ya nadie va a poder entrar Ni salir, ¿no? Pero salte, señor ¿Qué más le puedo hacer a la casa, amigos? Creo que iré por redstone Vamos a ver si encuentro redstone, amigos Quiero ver si puedo encontrar redstone El problema es que me cajeté Fue en todas las antorchas Por llevármelas para allá Se escucha ¡Qué pereza que se escuche eso, amigos! Pon esto acá Listo Eh, comida tengo Comida Comida No puse a cocinar Sí, claro, aquí está Una de estas Y llevamos una de estas Vamos a ver si encuentro redstone, amigos Eh, la idea es encontrar redstone Eh, saludos, gente Los que se van conectando La salida La salida Te mando 100 veces Si acabas el directo Bueno, mándelas Si acabamos el directo, pana Primero mándelas Saludos, Gabriel Saludos, Gabriks ¿Qué más? Mi venga, Gabriks Listo, gente Entonces ¿En qué capa uno puede encontrar el redstone, amigos? Agüita, ¿estás por ahí, mamacita? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes en qué capilla podemos encontrar el redstone? Estamos en la capa En la capa once, ¿no? ¡Ey, Gabriks! ¿Cómo estás, hermano? Buenas ¿Qué clase de Mario es este? ¿Qué pasa, mi Cris? ¿Cómo está? Tomando mate, ¿no? Tomando mate, ¿no, señorita? ¿Qué pasa, mi venga, Gabriks? ¿Cómo estamos? Chicos, ¿en qué capa puedo encontrar el redstone? La verdad es que ni me acuerdo No me acuerdo, gente Yo le he mandado Gabriel de Marchí ha enviado de corazón Diez estrellas Para que el DC pueda comer algo en septiembre El Cris han enviado El Cris han enviado Más de catorce mil estrellas Y no pide que cerremos directo ¿Mario el Minero? Sí, sí, sí Mario el Minero Nada, todo bien, DJ Por almorzar ¿Vas a almorzar, hermano, o qué? A ver, vamos a Vamos a ponerla acá Y vamos a minar ahora de aquí para abajo ¿Qué hice tonto? 5G 5G Gracias, Gabriks Saluditos, gente No olviden dejar sus pulgares arriba, amigos ¿Saben en qué capa puedo encontrar el redstone? Yo no me acuerdo, la verdad Yo no me acuerdo, gente La verdad Aquí La una Uy, hermano Yo ahorita tengo que salir a las doce Tengo que me llamar a hacer unas vueltas Hola, Alejandro Escucho brujas, parce Escucho meras brujas, parce Escucho la de brujas, gente En la cien Coge la cien Agüita se fue Agüita de coco se fue, amigos Vamos a seguir llamando Vamos a seguir llamando Hola, Alejandro Mularlis ¿Cómo está, Alejandro? ¿Alguien sabe en qué capa encontramos? Redstone, amigos Que nos digan Como esto ha ido cambiando tanto Y me tiraron más profundidad La verdad Yo no tengo ni idea Dónde puedo encontrar redstone, amigos La verdad Tengo ni la más mínima idea Ya se desvió el zorro El zorro ya se fue, parce El zorro me dejó El zorro se fue, pa Se fue el zorro Ahora es mucho más difícil encontrar Encontrar cosillas, parce Es mucho más difícil Encontrar cosillas Sí, perfecto Hola Carolina ¿Cómo está, Carolina? Bienvenida Estoy buscando diamantes, amigos Diamantes no, sino redstone ¿Cuál es tu pack de texturas? Es lo mismo Es el que viene por defecto en el juego No tengo pack de texturas, la verdad No tengo pack de texturas, gente No Su máquina ¿Dónde salí, parce? ¿Qué es esto? La concha de la lora Bueno, ahorita Para poco Nada sirve, amigos Yo diría que mejor Te vas a una cueva A conseguir redstone Bueno, salí en una cueva, amigos Pero qué malas, ¿no? Me saludas Saludos, Paco ¿Cómo está? Gran salud por ustedes Vean, vean, vean Esta cosa, amigos A la máquina Mira allá Ay, creo que allá hay, ¿verdad? Lo mal es que está como Está como llenito de monstruos, ¿no? ¿Para qué sirve redstone? Yo soy un app De Minecraft Tengo un montón de cosas Tengo diamantes Ahora un montón de cosas Quince, no sé para qué sirve El redstone es para ustedes Hacer como un tipo de redes eléctricas Cómo poder hacer Uy, 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 uy Uy, no, no, no Me voy, me voy de aquí Me voy de aquí Me voy de aquí Porque no tengo cómo defenderme Me voy de aquí Porque no tengo No tengo No tengo Es que En el inframundo Perdí todo, amigos Aquí ya le doy, papi Venga Toma, caraca Bueno, probablemente acá, ¿no? Es que no quiero perder Mis cositas de diamante La verdad Una por acá Puede ser una buena bajadita Cuidado, gente Cuidado No, compa No, compa No, que no quiero No quiero arriesgarme ¿Se está bien ahí? Sí Entonces El restón sirve para hacer Todo ese tipo de cosillas Sirve para hacer Varias cosillas Y aquí ¿Qué, parce? No encontré nada No encontré nada, gente Es que me da una pera Es que me va a explorar Estas cuevas Normalmente uno siempre Pierde todo Pues, hermano Un saludo, amigo Es Samael Saludos para Samael Claro que sí Claro que yes Claro que yes Mírate algún tutorial, hermanito Mírate algún tutorial En que puedes ocupar el redstone Puedes hacer puertas automáticas Puedes hacer redes eléctricas Puedes hacer un montón de cosas, pana Pero tiene que sí Saberle Saber cómo Cómo ponerlas, pues Bueno, así está al lado No hay nada Creo que lo Donde hay cositas Es hacia el otro lado Ay, vean este zombie, parce Eh, a mi maría, parce Listo este señor ¿Por qué viene a molestar, hombre? Listo Eh, tal vez consigas En la capa 10, parce Estoy en la capa menos 25 Pegan durísimo Uy, dos corazones Un golpe más y me fueron ¿Qué versión de Minecraft Está jugando? Bedrock Bedrock Eh, buenos días Don Wichu ¿Qué pasa Don Wichu? ¿Qué hace el gran? El único El inigualable El magnífico Wichu Gente, no olviden reaccionar Y dejar pulgares arriba, amigos Reaccionar, pulgares arriba Si no son seguidores Háganlo, amigos Se los juro que no se arrepentirán, banda No se arrepentirán, gente Bueno El botín bueno Estás allá abajo Pero es que para llegar allá, amigos Lo veo difícil, banda Lo veo difícil para llegar allá Volví y dice Agüita Agüita Te necesitaba Un momento Necesitaba de ti No estabas Por favor Necesitaba de ti De tus sabios consejos De tu sabiduría ¡Ah! Veanla Esto es lo que está buscando El redstone Quiero hacer unas puertas automáticas Si necesito redstone Quiero hacer unas puertas automáticas Bueno, parece que el buen botín Estás abajo ¿De qué país eres? Dice Carolina Bueno, el hijo de Carolina Soy de Colombia Oiga, pero si he hecho para arriba, amigos Dice yo Y si he hecho para allá, para arriba ¿Dónde me va a llevar? ¿Cómo me suscribo? Ahí dice Ahí dice ¿Qué? Ahí dice Seguir página Sigue la página Sigue la página Se me tiene que llevar un cubo Lo que nunca llevo Lo que nunca llevo, baby Estamos explorando esta mina Estamos explorando Por si me quemo, ¿verdad? Por si me quemo ¿Cómo hacemos para pasar allá? ¿Cómo hacemos para pasar allá? Soy el hijo Yo soy el hijo Mi mamá es Carolina Ah, muy bien Sí, sí Sí me di cuenta Hágale pues Hijo de Carolina Tranquilo Ay, miren, miren Allá está Ay, pero es que está ¿En estas cuevas? ¿En estas cuevas se puede conseguir algo bueno? ¿Cierto que no? En estas cuevas no se consigue nada bueno, la verdad En estas cuevas no se consigue nada bueno, la verdad Colombiano, yo soy hendureño Ah, qué bien, qué bien, qué bien Me alegra, me alegra Ok, perfecto Creo que escucho Vean este perro Eh, qué fastidio, parce La verdad, y con qué lo ataco Espérale a que suba, espérale a que suba Vení a pescar el chimbame Ay, por poquito Un golpe más y me fue un, amigos No me puedo confiar, no me puedo confiar Hola, hola, hola Cristal Celoso ¿Cuál es? ¿Cuál es? Cristal Celoso ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Amanda? ¿Qué pasó? ¿Me pueden enseñar a hacer puertas automáticas? ¿Cuándo consiga? ¿Cuándo consiga? ¿Cuándo consiga? ¿Cuándo consiga el qué? A ver, esperen, esperen, esperen Esperen, gente Uy, un golpe más y me... No, me tiran De verdad, estoy sacrificando Toda mi herramienta de De diamante Que es lo más valioso que tengo, amigos Y de aquí para allá ¿Será que encontraréis algo menos de aquí para allá? Lo que más que ya no tengo comida, amigos De verdad, estas minas son puras basura, amigos Bueno Bueno, aunque sea consigo un poquito más de restos, amigos Duren por dos No entiendo qué pasa No entiendo qué pasa, amigos No entiendo qué pasa Me estoy metiendo entre las ruinas Ah, me está siguiendo Me estoy metiendo entre las ruinas aquí Pero no sé hacia dónde voy, la verdad Un creeper, un creeper, un creeper Parece no sé hacia dónde voy Yo creo que me voy a volver ya, venda, ¿sí? Mire, ya me saco un lugar donde hay tierra Sí, me devuelvo, me devuelvo mejor Me devuelvo, me devuelvo, gente Me devuelvo Ya vuelvo Hágale, pues, agüita Hágale, pues Hágale, pues Hágale, pues Aquí la espero, aquí la espero No, me devuelvo, me devuelvo Me devuelvo para mi casa Sí, esto está horrible Es Minecraft, bro Listo, no tengo comida No tengo nada, amigos Normal puse hartas antorchas Creo que no me perdí, ¿verdad? Creo que no me perdí, banda Creo que no me perdí Lo único que pido es que no me encuentre Ningún tipo de esqueleto por el camino Porque los esqueletos, si me han dicho Bajan sangre al 100% Llémonos esto No me voy, me voy Voy a morir, voy a morir, amigos Sí, no Presiento que voy a morir Uh, chicos De verdad Presiento que La desvivición me está La desvivición me está Me está respirando la nuca, amigos La desvivición me está respirando la nuca, banda Sí, me largo de acá Uy, ahí hay más Llémonos esto, a ver Para hacer algunas armadoras Para ir al Gracias, gracias, Dalito Gracias, BetSightSqR ¿Cómo estás? Tendré que venir a revisar esto Pero después Hola, Belén ¿Cómo estás? No, me voy de acá Me voy de acá Me voy de acá ¿Dónde es? Hola, Belén ¿Cómo vas? Gracias, gracias, Belén Chaca, ¿cómo van? Gracias por las reacciones Estaba minando Me metí Me metí en esta mina enorme Y ya me están bajando toda la vida Y mejor dicho Estoy a punto de perder Estoy a punto de perder, amigos Estoy a punto de perder Dos golpes de un esqueleto Y ya Me voy para la Me voy a la carrera, amigos Sí, total Listo ¿Dónde es la salida? Acá Listo Larguémonos de acá Oye, oye, oye Te admiro Saludos, saludos Belén Saluditos, ¿cómo vamos? Ya me vuelvo Me vuelvo, me vuelvo Además que no tengo comida, gente Igual saqué un poquito de redstone Así que está bien Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien Está hacia acá, ¿verdad? Sí Uy ¿Cómo puede ser un pico ¿Cómo puede ser un pico? Dice Robeto Robeto Hay un libro de Ahí cuando usted entra al inventario Hay un libro de Como de ayuda, ¿no? Que le dice Qué necesita para hacer Las diferentes herramientas Que necesita Ahí le sale Le sale para como todo lo que necesita Oye, Oni-chan ¿Qué más, Belén? ¿Cómo le va? Voy a expresar aquí, Belén Ah, ya Hogar, dulce, hogar, amigos Hogar, dulce, hogar, banda Dios A ver, ¿dónde está la comidita? Y la comidita Y la comidita, amigos A ver, pollito A comer pollito A comer pollito, amigos A comer pollito A comer pollito, gente Buenas Buena, buena, buena Entonces Vamos a dejar esto por acá El resto donde está Vamos a dejarlo por acá Es como el lugar de las cosas valiosas Aquí esto Tengo que quemar Uy, todavía tengo ahora Tengo que quemar Pondría a quemar esto Este metal Este hierro Vamos a poder quemar este hierro, amigos Está difícil, gente ¿Saben qué? Es encontrar Es encontrar Está difícil Puedes domesticar un esqueleto O un zombi ¿Cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Chequen mi casa, amigos Qué chula de casa Qué bonita casa, amigos Vean, vean Esta bonita casa Protegía totalmente Tengo tres tipos de protecciones ¡Ah! Tengo tres tipos de protecciones Juegas en Bat En Java En Bedrock Juego en Bedrock Chequen, chicos Chequense Chulada, amigos Vean Está bonita la casa Casa humilde, amigos Antes parecía una cárcel Ya no Ya no Ya no, ya no Gracias a Agüita de Coco Que nos Nos asesoro Volví Les está mostrando la casa Agüita de Coco Como ya me voy Ya me voy Les está mostrando la casa Entonces, bueno Igual, en un futuro Probablemente le haga Algunos cambios Como para ir variando ¿No? Como para ir variándole La casilla Como para ir variándola Aquí, entonces Aquí entramos Ah, quiero Quiero hacer aquí Una torre de control Amigos Entonces aquí Como montar Unas escaleras Bien arriba Para tener un panorama De todo el territorio Y bueno Esa es la humilde casilla Esa es mi humilde casilla Amigos El segundo piso Ya lo dejé así Antes Arreglé las escaleras La verdad Como arreglé las escaleras Me gusta Aquí quiero hacer Una sala de De encantamientos Y en esta parte Gente En esta parte Allá Por toda esta parte Por toda esta parte Ah, miren el zorro El zorro no se ha ido Pero el zorro ya salió Ya ahí El zorro ya Uy ¿Qué te está haciendo Señor zorro? Esta parte Tenemos que ampliarla Y arreglarla O a tu casa Señala mía Jueves Pura tierra No puedo hacer Soy muy nuto ¿Sabes cuál es? ¿Cuál es la ¿Cuál es un material Más guapo que La dorita? ¿Cuál? ¿Cuál? Me encanta tu casa Bueno, igual la dorita Yo quiero cambiarla Se puede quemar Doble vez La 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 piedra Y queda Queda un material Chido Queda un buen material Tome zorro Llévese eso Llévese ese pollo Y al zorro No le hace daño eso Amigos Esperen a ver si se lleva No, llévese la carne Podría Zorro 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 Llévese la carne Podría Zorro A ver Para que se lleve La carne Podría El zorro Y se la lleve El zorro Es inmune a esto ¿No, amigos? Se lo va a quitar Esto, la verdad Las flores Las voy a quitar O sea, lo que es un material Más guapo Que Que la dorita Bueno, es que la dorita Lo que me gusta La dorita Es que es Rápido a encontrar ¿No? Carlitos ¿Qué pasa, mi Carlitos De Carlitos Las vallas Están Están bien buenas La verdad Vamos a poner Vamos a poner Por acá, ¿no? No sé Algún tipo de Debronos por acá Vean Aquí Para cuando lleguen Para cuando lleguen Vean unas flores Los turistas Ven al zorro Ven al zorro Esta Estas ovejas Me dan una pereza Que se acerquen Porque dañan el piso Ah, qué guapo Ese blanque Que sale cerca De la amatista El blanco ¿Y dónde lo encuentro? Tienes una mascota Tenía una mascota Estás No me gusta Que las ovejas Se acercan Aquí a este territorio Porque comienzan A dañar el terreno Comienzan a dañar El terreno El zorro Ese zorro Lo tenía dentro De la casa Pero lo liberé Y se salió Se salió Se salió El cabezo Le falta arreglar Las escaleras Del sótano No, esas escaleras Las voy a dejar así Miren, miren El zombi pequeño Es un zombi pequeño Pegado durísimo ¿Dónde va, compa? ¿Dónde va, compa? Está bonita la casa Amigos No Uy, pura experiencia Amigos, pura experiencia Consiguiendo experiencia Con el Aquí, aquí la Consiguiendo experiencia Amigos, consiguiendo experiencia Desde que no Uy, me No, nos vemos, nos vemos Nos vemos Ey, ovejas Pues estás ovejas Reproduciendo, mejor dicho No hace gran cosa Gracias, Jason André Saluditos A ver, dale clic derecho A las plantitas Y todavía me sigue haciendo daño Si me acerco Ah, sí Oh, qué gran truco No, pero vamos a vivir Creo que hay una bruja ¿Verdad? Como tengo el juego en difícil Eh, no sabía No sabía No sabía Claro Y es comida Buenísima ¿Qué pasa, mi Jason? Steven Bueno, gente Me tengo que ir, banda Qué bueno Qué bueno Y esta es comidita, banda ¿Sí o no? Oh, sí, señor Qué buen truquillo, gente Qué buen truquillo Agusta Muy bien Muy bien Vamos a De verdad Muchacho De verdad Pero estas ovejas ¿Qué? Estas ovejas ¿Qué, parce? Te comes eso No, qué chulada Y todavía me siguen Haciendo daño ¿Verdad? Si me acerco Si es lo que me importa Es que le hagan daño Que hagan daño Ay, ay, ay Si me pegan durísimo No, 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 no No, ok Acá No, tenemos esto Claro Somos puras frutitas Somos puras frutitas Amigos Angélica Jason Saluditos Hace un golem Para que no te ataque Pero es que hacer el golem Está bien Bueno, pues no está difícil A ver, vamos a hacer Vamos a hacer el golem Tengo todo Tengo todo Para hacer el golem Ey Ya con esto La verdad es que no alimenta Casi esta cosa Ay, pega durísimo Cierto, pega durísimo Es la vaina Pero a ver ¿Cuánto necesito? Es que para hacer el golem Se requiere muchísimo Muchísimo de De hierro ¿Cuánto llevo aquí? 46 ¿Cuántos bloques necesito Para el golem? 1, 2, 3 4, 5 5 bloques de golem 5 bloques de A ver ¿Cuánto, cuánto? ¿Cuántos por cada bloque? A ver Espérenme ¿Qué pasa? Pero ahí tengo Ahí tengo Que no me aparece Si es así, ¿no? A ver Bloque de cuarzo Ah, pues es que necesito ponerlo Es una mesa de crafteo, weón Debo, parce El golem Si no lo nombra Se Despaunea ¿De verdad? Ah, claro También toca ponerle Ah, sí También Entonces no tiene sentido Porque tampoco he encontrado Una etiqueta Ni toda la etiqueta Y el yunque ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Cuánto me falta Para hacer el yunque? Me toca hacer un yunque Entonces Hola Angélica ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Entonces toca hacer Los bloques de hierro Miren Uff Máquinas 3 Igual tenemos que hacer Tenemos que hacer El yunque Hagamos el yunque Amigos Eso Hagamos el yunque Y coloquémoslo 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 ¿Cómo estás? Dice Angélica ¿Todo bien? ¿Tú cómo vas Angélica? ¿Todo bien? Y ya después toca Buscar la etiqueta Y para buscar la etiqueta ¿Dónde uno puede ¿Dónde uno puede Encontrar una etiqueta? ¿Ah? ¿Dónde uno puede Encontrar una etiqueta Banda? Y toca nombrarlo Si no se pierde Y para encontrar La etiqueta Está bien difícil La verdad Vamos a poner A cocinar esto Vamos a hablar Ahí cocinando ¿Cierto? ¿Dónde puedo Encontrar una etiqueta? Toca hacer Para una excursión Ir para mirar Donde hay una Una aldea Y ya Golem se llama Mi perro ¿De verdad? El golem El golem de Es que arriba Está la comida Que ya está cocida Esperen Dejo esta Esta nana Por acá Esta también Esta también Esta también Y ya Entonces si No sirve Hacer el golem Porque pues Cuando vuelva Ya no está Seis ¿Cómo si seis? ¿Cómo si Que seis Angélica? No, no puedo Hacer el golem Chicos El golem Es buena idea Pero dentro De la casa Si luego fuera Se va a ese perro Ponerle Dizia Al golem Gente Ya me tengo que ir Amigos Me tengo que ir Estas vacas Pero es que ¿Qué hago para que No me salgan Tanto ganado Aquí cerca A mi casa Hombre Que esté en otro lado No En barcos En barcos hundidos Pirámides Estructuras raras No salen En las aldeas El problema es que Por ejemplo Aquí no hay pirámides Escondidas A ver Aquí cerca A ver si vemos Algo raro aquí Que tal que tengamos suerte Ay Que maravilloso Son los chums De Tengo los chums Altísimos Amigos Gente Oiga Nos vemos en la noche Me tengo que ir Amigos Porque tengo que ir A pagar unas deudas Que pereza Hacer diligencias De verdad Tengo problemas Hacer diligencias Banda Me tengo que ir Pero en la noche Vamos a seguir Vamos a seguir ¿Qué? Vamos a seguir Allá en esa parte Que ustedes ven atrás Josué Gracias Josué Por seguirme Hermanito Josué Un abrazo Crack Gente En la noche Tendremos que hacer Varias cosillas Tenemos que ir Allá al fondo Allá donde ustedes ven Allá Y tenemos que comenzar A limpiar ese terreno Porque ahí vamos a hacer La granja ¿Ok? Antes le puedes poner Una cuerda Al golem Para que no se vaya No El problema es que Se despaunea Lo que dice Agüita Creo que sí Creo que alguna vez Hice un golem No le puse nombre Y cuando volví a entrar Ya no estaba Entonces O la cuerda Pues no sé Es que la idea Es que quede libre Por ahí Porque no tiene sentido Josué No olvides dejar La éxito Gente Nos vemos en la nochecita De verdad Gracias a los que me acompañaron Para las 7 de la noche Volvemos aquí Al Minecraft Hacer cosillas Hacer la granja Necesito de su ayuda Necesito que todos me acompañen Pues para hacerlo ¿No? Chao Melissa Nos vemos en la nochecita Ahorita en la tardecita No voy a ir directo En el otro lado Porque Gracias Carolina Gracias Carolina Por seguirme Gracias, gracias, gracias Gracias de corazón Gracias de corazón Gracias de corazón De verdad De verdad Gracias, gracias de corazón No olviden dejar Me gusta No olviden dejar Pulgares arriba Me gusta Me encanta Y me ayudarán Bastante Gentecita Nos vemos en la tarde En la noche Sí Así que No olviden seguirme Y en la nochecita Nos vemos Y pues ustedes me ayudan Todo bien Me ayudan a construir Me ayudan a Hacer las construcciones Yo siempre tomo Muy bien en cuenta Sus opiniones José Ismael Cuídense No olviden dejar like Chao chicos Adiós Adiós